Mis amigas, mis amigos, el mar siempre ha sido un enigma que el hombre ha deseado conquistar. Este aún no es del todo explorado, sobre todo si hablamos de sus profundidades. Pero dentro de lo que se conoce, hay especies marinas que algunos considerarían verdaderos monstruos de mar. Para que conozcas más, Top 6 presenta Criaturas marinas actuales más grandes del mundo. 6. Cangrejo gigante japonés El cangrejo araña japonés parece salido de una película de ciencia ficción, pero de hecho es muy real. Este gran cangrejo tiene el récord de separación entre las patas más extensas que cualquier otro artrópodo vivo. Estas criaturas pueden llegar a medir más de 3,8 metros y pesar hasta 19 kilogramos. 5. Elefante marino del sur Son las focas más grandes y se les llama elefante marino del sur por su gran tamaño y trompa alargada que mide unos 30 centímetros. Usan su trompa para luchar o amenazar a otros machos durante la temporada de reproducción y conquistar a la hembra. Viven en las aguas gélidas de la Antártida, donde se encuentran los alimentos que más les gustan. Los machos, a diferencia de las hembras que son considerablemente más pequeñas, miden hasta 6 metros y pesan hasta 4,000 kilogramos. Durante una época, los elefantes marinos estuvieron a punto de entrar en la lista de animales marinos en peligro de extinción, debido a la caza desmedida por obtener su grasa corporal. 4. Tiburón ballena Podemos encontrar ejemplares de esta bella criatura en océanos de aguas cálidas cercanas a los trópicos. En Australia, Nueva Zelanda, Honduras, Filipinas, México, Belice y Tanzania, es más probable encontrar numerosos tiburones ballena. Habitan cerca de costas y desembocaduras de ríos. Viven en todos los mares templados y tropicales del mundo, con excepción del mar Mediterráneo. Nadan a diferentes profundidades y a distintas temperaturas, abarcando un rango de entre 21 y 30 grados centígrados. El tiburón ballena tiene una particular característica que lo diferencia de otros tiburones, su bella piel con lunares y líneas en color claro. Cada uno de estos peces tiene su patrón único e irrepetible de manchas, lo que ayuda ligeramente a identificarlos unos de otros. Su piel llega a medir hasta 10 centímetros de grosor. Normalmente tienen una longitud de hasta 10 metros y un peso de 9 toneladas, aunque se han observado ejemplares de más de 12 metros y 22 toneladas. Su ancha boca puede abrirse alrededor de 1,5 metros. En su interior se encuentran cientos de dientes y 10 pares de almohadillas útiles para filtrar su comida. 3. Calamar gigante. Se cree que es el invertebrado más grande del mundo, ya que puede llegar a medir hasta 30 metros de longitud y pesar unos 1,000 kilogramos. Los calamares gigantes tienen tres corazones. Es un animal muy misterioso que disfruta navegar en las profundidades del océano, entre los 400 y 1,500 metros bajo la superficie, donde la luz del sol no llega. Y como vive prácticamente en la obscuridad, ha desarrollado una visión 100 veces más potente que la del ser humano. 2. Ballena azul. La ballena azul es el animal conocido más grande que existe en el mundo, si hablamos de altura y volumen. Tiene un largo de 30 metros y pesan hasta 180 toneladas. Para tener una mejor perspectiva, el corazón de la ballena azul tiene el tamaño de un auto. Largo y estilizado, el cuerpo de este mamífero marino es de color gris azulado a lo largo del dorso. Y algo más claro en la zona ventral, las ballenas azules eran abundantes en casi todos los océanos hasta comienzos del siglo XX. Durante más de 40 años, fueron cazadas hasta casi su extinción, lo que incentivó su protección por parte de la comunidad internacional en 1966. 1. Carabela portuguesa. Estos mamíferos marinos de extrañas formas a menudo se confunden con medusas, pero pertenecen a la familia de los organismos multicelulares conocidos como sinóforos. Sus tentáculos enormes alcanzan más de 50 metros, a pesar de que sus estructuras corporales son relativamente pequeñas. Impresionantes todas estas especies. ¿Cuál es tu favorita? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Si deseas conocer más curiosidades de la naturaleza, te invito para que visites el canal que se llama Mundo Animal. Te sorprenderás y te divertirás. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Mitos y realidades sobre el embarazo. Jesús Martín Solís Pérez, Harrison Torres, Axel123, Xperia, Iván Casco, Arnold Durón, Esteban Salazar Guerrero, Yo soy Mav, Marco Antonio Velásquez. Y esto fue Top 6. Hasta la próxima. coming. Nos vemos. Ce ي deben ser lite. T he se T c el